A la mujer y a la cabra no se le da soga larga, no se le da soga larga No ve, ni siquiera en tratar sabes o una mujer Y ya verás lo que yo también te voy a cantar a ti Porque cuando menos piensas rompe la soga y se larga Pierdes soga, pierdes cabra, pierdes soga y pierdes chola Escucha, esto es para ti Que se vea, que se vea Si de refrán y se trata, ¿por qué no piensan que ustedes son peor que las mujeres? Son peor que las mujeres ¡Qué cosa me dices! Pero escucha bien lo que estoy diciendo Que por andar parándeando y dársela de solteros Terminan todos boleros, terminan todos boleros Pero así te gusto, así me das rico pesito, mi amor Es que ya no existe más en el mundo que ustedes Y si existiera, ahí quedaría, ¿no crees? Yo soy Nathalie Yo soy Nathalie Yo soy Nathalie Ahora sí soy bonito, ¿no? Después de lo que acabas de escuchar Y aquí te va otra vez La mujer y a la cabra No se le da soga larga No se le da soga larga Ay, no se le da soga larga Pero sin nosotros se moriría ¡Pobrecitos! ¡Ja, ja, ja! Porque cuando menos piensas Rompe la soga y se larga Pierdes soga, pierdes cabra Pierdes soga y pierdes chola Nuevamente Escúchalo bien Escúchalo bien Escúchalo bien Escúchalo bien Lo que voy a decirte Si de las frases se te da ¿Por qué no piensan que ustedes Son peor que las mujeres? Son peor que las mujeres Reíto pero sabroso para ti Que por andar parrandeando Y dársela de solteros Terminen todos culeros Terminen todos culeros Es que cinco mujeres para el hombre Y un solo hombre para ti Pero no te creas Las mujeres ya no nos quedamos atrás A la mujer no le creas Aunque la veas llorar La mujer es mi sabida Que llora para engañar ¿Para qué aprietas? El hombre siempre habla mucho Por eso es que si a su tierra Le gusta estar agradeciendo Y nada de trabajar A la mujer no le creas Aunque la veas llorar La mujer es muy sabida que llora para intentar El hombre siempre habla mucho, por eso es que si a su tierra le gusta estar refiriendo y nada de trabajar A la mujer no le creas, aunque la vea llorar La mujer es muy sabida que llora para intentar